Eslabón del agro, biotecnología y nutrición, mejorando su productividad con nuestros productos del eslabón del agro. Banalpix, inyección cilemática. Único biofertilizante a base de microorganismos, más algas vivas y minerales, lo que hace posible el efectivo incremento de su productividad bananera. Bueno, en la inyección del Banalpix se ve mayor desarrollo de los dedos. Saco mayor cantidad de caja con menos racimo. Ahorita estoy con el Banalpix inyectándolo ya a todas las fincas. Y en el momento que nos hizo la prueba y todo y vimos los resultados, yo dije, no, si este producto es bueno, tenemos que aplicarlo. Y aquí los resultados, tenemos una bonita plantación, un buen racimaje, un buen peso. Nos ha ayudado demasiado, mucho digo yo, porque incluso en esta época de un fundes bajo tengo un buen grado. Y estoy muy contenta con este producto, yo creo que voy a terminarlo usando para siempre. Con Banalpix tendrá mayor peso por racimo. Esta biofórmula potencializa su plantación llevándola a la más alta productividad. Al aplicar Banalpix, a diferencia con otros productos aplicados que descomponen con facilidad la reserva y la planta antes de ser pronta, ya no tenemos reserva. Con Banalpix llegamos a la aparición y tenemos 50%, 55% todavía reserva. Hemos incrementado dos, tres manos. Debemos observar estas plantas que están aquí alrededor, la reserva completa, plantas que están ya en etapa de pronta. Tenemos otra planta acá, ahí al lado, un doble que fue inyectado hace ocho semanas y la reserva está todavía en el 90%. Mi promedio de manos por racimo era de siete manos por racimo. Aplicando Banalpix me aumentó de ocho a diez manos. Una vez que se realiza la cosecha, el hijo está ya con un tamaño muy grande que al cabo de unos tres meses ya nuevamente está una mata adulta próxima a pared. Banalpix, junto a sus enzimas biológicas, controlan la virosis en su plantación. Básicamente presentamos una reacción en el hijo, la cual vimos que se fue mejorando, se fue mejorando de acuerdo a las aplicaciones que nosotros hicimos con el Banalpix. La planta presentó un vigor súper bueno, el cual obtuvimos racimos incluso hasta de dos semanas. Los resultados son visibles. En Banalpix, a la tercera o cuarta semana tenemos hojas más gruesas, más rígidas, con una textura totalmente dura, que eso va a impedir fácilmente la inserción de la cigatoca en la planta. Tenemos tallos más fuertes, más vigorosos, que eso nos está dando un amén de una buena energía hacia la planta. Nosotros, como representantes de Banalpix, garantizamos incrementar el número de manos por racimos y, por ende, el número de cajas por hectárea a año. Nuestra tecnología da netamente para producir más. Tanto aquí en Ecuador, también como en Perú, que hoy en día ya lo estamos introduciendo, nuestro enfoque es netamente de alto rendimiento. Leocil, bioestimulante y acondicionador de suelos. Sobre todo el Leocil nos bloqueó el suelo y hemos tenido un mayor fuste, ¿no? Por ende, vamos a tener un residuo más grande. Este fertilizante orgánico natural mejora la asimilación de nutrientes en sus plantas, mayor vigor, coloración y uniformidad en sus cultivos. Básicamente se vio representado muy bien y trabajó excelentemente en nuestro medio. Sería muy bueno recomendarlo para todos los productores de la zona, para que ellos también hagan uso de este producto y al final puedan ver los resultados en un producto determinado. Todo lo que tiene que ver con mejoramiento en la producción y buenos resultados y, por lo tanto, mejores ingresos para los agricultores es recomendable, porque nos beneficiamos todos. Se benefician tanto nuestros obreros como nosotros también, los dueños de la finca. Banalpix y Leocil en su plantación de banano. La combinación perfecta. Eslabón del agro. Biotecnología y nutrición.